Hola, bienvenidos al día 3 del Challenge. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con una creencia limitante o una conjunción de creencias limitantes, pero vamos a hablar de el sentirnos merecedores, dignos de eso que queremos. Muchas veces cuando queremos visualizar o hasta desear o imaginarnos con algo que queremos o en alguna situación que estamos queriendo, puede venir esa sensación de no sentir que lo mereces, o no sentir que sos una persona digna suficiente como para poder recibirlo. Como si para poder merecerlo necesito hacer algo, o para poder ser digno de esta que quiero general necesito ser una persona así, así y asá. Y usualmente ponemos condiciones que no tenemos, condiciones que no llenamos. Pero si se dan cuenta, el sentirse digno de algo, sentirse que mereces algo, está puramente, directamente relacionado con las creencias que te inculcaron y aprendiste vos en tu vida. Para estar con una chica que es muy atractiva, necesito tener los adenales marcados y el físico así, o tener mucha plata, o tener mucho éxito laboral. Y como no tengo, no me siento merecedor de esta chica. Para tener ese trabajo que quiero tener, necesito tener antes años de experiencia, estos cursos y estos diplomas, o bla bla bla. Y como no los tengo, no me merezco esta oportunidad, este trabajo. Tener mucho dinero es como que, yo soy más humilde, no, no, como que no va conmigo. Para cumplir mi sueño necesito tener mucho talento y yo no tengo suficiente. Pero explicame una cosa, ¿quién dijo, dónde está escrito, qué ley universal dice que alguien merece algo y otra persona no lo merece? ¿En dónde está escrito eso? No existe, no existe. Todos nacemos y venimos a este mundo mereciendo todo. Todos tenemos el mismo nivel de merecimiento, de dignidad, para conseguir y tener todo lo que queremos. O por ejemplo, decime algo, si vos ves una sala llena de bebés recién nacidos, vas a estar apuntándonos a ese merece menos, ese merece ser millonario, ese merece estar en una relación muy linda, ese no merece nada. ¡No! Es un aprendizaje que tuvimos del dedo apuntador, ¿viste? No, porque ella no merece tener tanto éxito, porque no labura mucho. O a nosotros mismos, como, ay, yo una vez cagué a una novia, me voy a tener 15 años, no me merezco tener amor en mi vida, ya, la cagué una vez, ¿listo? La culpa, la culpa que cargamos y que por sentir esta culpa no nos sentimos merecedores de X o Y que queremos. Y vuelvo a lo mismo, si algún chico de 3 años rompe algo, o sea, no sos merecedor de tal cosa, ahora no podés comer más por una semana porque rompiste un plato con comida. Bueno, así de ridículo es. ¿Qué, entonces no tenemos que jamás sentirnos no merecedores de algo? A ver, es normal, nos pasa, yo, a ver, también, estoy acá hablando, estoy compartiendo esto, y ¿te parece que todo el tiempo me siento merecedor de poder compartir y que ustedes me escuchen a mí? ¿Quién soy yo para decirles algo de nada? Y es un trabajo interno, es de saber que yo tengo tanto derecho de compartir a lo que me sirve a mí como cualquier otra persona en el mundo, ni más ni menos, pero no crear algo que quiero es una tradición a mí y al mundo. Así que vamos directo al tema, vamos a hacer en esta meditación conectarnos con diferentes áreas de nuestras vidas y trabajar en sentirnos merecedores de eso. Y en ese momento encontrar, a ver, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Cuáles son las cosas que me estoy diciendo que me hacen sentir que no me merezco algo? Darnos cuenta de eso para poder modificarlos. ¿Sí? Así que disfruten. Cierran los ojos y escuchen la música. Observen cómo tienen el cuerpo hoy, en este momento. Si tienen alguna tensión, suéltenla. Acomódense en una posición que estén cómodos. Observen cómo entra el aire, cómo sale el aire. Observen cuando entra el aire, hasta dónde llega en el cuerpo. Qué cantidad. Y cuando sale el aire, cómo se siente. ¿Sí? Voy a hacer un OM. Pueden unirse o simplemente escuchar. Inspiren. Inspiren en cuatro, tres, dos, uno, sostengan el aire. Y suelten en cuatro, tres, dos, uno. Sostengan sin aire. Y suelten en cuatro, respiren en cuatro, tres, dos, uno. Sostengan el aire y envíenlo a la cabeza. Sientan como viene el aire desde abajo por su columna, llegando hasta tu cabeza. Sostengan, sostengan, y suelten en cuatro, tres, dos, uno. Sostengan sin aire. Inspiren en cuatro, tres, dos, uno. Sostengan sin aire. Sostengan el aire. Sientan como el aire va desde la columna hasta arriba de la cabeza. Sostengan. Eleven. Y suelten en cuatro, tres, dos, uno. Una vez más. Inspiren en cuatro, tres, dos, uno. Sostengan el aire en la cabeza. Sientan como el aire va por la columna hacia la cabeza. Aprieten los músculos del abdomen, llevando todo el aire, toda la intención hasta la cabeza, sosteniendo el aire. Y suelten en cuatro, tres, tres, dos, uno. Respiren normalmente. Relájense y suelten el cuerpo. Ahora, véanse en el trabajo. Cómo quieren estar. En qué tipo de trabajo quieren estar. Qué quieren hacer, construir. Véanse haciéndolo en el lugar en el que están trabajando. con las personas que quieren estar trabajando o el tipo de personas que quieren estar trabajando. Cómo se ven, cómo se quieren ver. qué tipo de trabajo quieren tener. Y observen qué les dice tu mente. Cómo querés estar de salud, de físico. Más delgado, más fuerte. Cómo querés tener la piel. la flexibilidad, la fuerza, el pelo, la energía que tienen. Qué están comiendo, qué tipo de ejercicio están haciendo. Cómo se ven, como en un espejo. Cómo se sienten. Cómo se quieren sentir, cómo se quieren ver. Cómo se quieren ver. ¿Qué les dice la mente? ¿Qué les dice la mente? Véanse en una relación que quieren estar. Una relación que ya tienen, pero la quieren de una forma distinta, mejor. ¿En qué aspecto? O si no están en una relación, ¿cómo te gustaría que sea? ¿Qué tipo de dinámica te gustaría tener? ¿Cómo querés que sea esa persona? ¿Qué tipo de actividades te gustaría hacer con esa persona? ¿Cómo te gustaría que te trate a vos? ¿Cómo tratás a vos a esa persona? ¿Cómo te gustaría estar en una relación de amor? ¿Qué te dice tu mente? ¿Qué te dice qué dinero te gustaría tener? ¿Cuánto? ¿Cómo te gustaría que sea tu vida económica? ¿Qué haces con ese dinero? ¿Qué disfrutás? ¿Cómo lo disfrutás? ¿Qué cosas te compras? ¿Qué viajes haces? ¿De qué forma viajas? ¿En qué usás ese dinero? ¿Cuánto es? ¿Cuánto dinero tenés en tu cuenta bancaria? ¿Cuánto dinero te gustaría tener en tu cuenta bancaria? ¿Qué te dice tu mente durante estos momentos en que te veías como querías estar tu mente te decía algo que te llevaba a la abundancia o a la escasez? ¿En algún momento te decía que no sos bueno suficiente? ¿O eso a vos no te va a pasar? ¿O que no lo mereces? que no sos esto o no sos aquello suficiente que necesitas tal o tal cosa para lograrlo y que no lo vas a tener registren todas esas cosas que se decían y ahora véanse a ustedes mismos en frente pero en versión niño o niña ese niño o niña lleno de esperanzas del mundo que tiene la vida por delante tiene el mundo por delante con todas sus posibilidades y ahora díganle a ese niño o niña todas esas cosas que se decían antes pero a ustedes no te lo mereces no sos esto suficiente ¿cómo se siente? decírselo a ustedes mismos en versión niño o niña y miren a ese niño o esa niña y cómo se siente mientras vos le decís estas cosas que no es suficiente que no lo merece ¿cómo ves que se siente? ¿cómo le afecta que vos le digas estas cosas? ¿cómo se siente? ¿y qué le dirías ahora que lo tenés enfrente que te tenés enfrente ¿qué te dirías? que sí te lo mereces que tenés el derecho a lo que quieras desde que el momento en que naciste desde el momento que pisaste este mundo te lo mereces es tu derecho como ser humano que sos suficiente que naciste perfecto que naciste completo que naciste completa decíte ¿qué te querés decir? a ese niño o a esa niña esta es tu chance ¿qué le podés decir para que aproveche todas sus oportunidades para que disfrute de su vida sin limitaciones ¿qué le podés decir? ahora no te lo pierdas y ahora inviertan y sean ese niño o esa niña escuchando todo eso escuchando esas palabras lindas que te están diciendo que te lo mereces que sos suficiente que sos perfecto como sos que naciste y uniste a este mundo con todas las oportunidades para vos que está todo ahí ¿cómo se siente escuchando? escuchan lo que ustedes mismos se dicen y sientan como sube ese entusiasmo que tienen los niños ese juego que es la vida y diviértanse en esta nueva chance que van a tener en visualizarse otra vez pero ahora sin límites ahora al 100% desde ese niño niña que son jueguen y visualícense en el trabajo que quieren tener exactamente como lo quieren tener en el lugar que quieren tener con las personas que quieren tener véanse trabajando disfrutándolo creando ¿cómo se ven? 100% merecedores en la salud ¿cómo te sentís? el físico que querés tener ¿cómo te ves? más delgado más fuerte con energía sano ¿cuál es el cuerpo que te mereces tener? y disfrutalo en el amor ¿qué tipo de relación te mereces tener? ¿qué tipo de relación qué tipo de dinámica te mereces? ¿cómo te mereces que te traten y tratar a la otra persona? ¿cómo te mereces recibir y dar amor? ¿de qué forma? ¿de qué forma te merecís sentirte en esa relación? disfrutalo y ahora al 100% ¿qué dinero te mereces tener en tu vida? ¿qué abundancia te mereces tener en tu vida? ¿qué dinero te mereces tener en tu cuenta bancaria? ¿cómo te mereces disfrutarlo y vivir? ¿en qué lo usás? ¿qué compras? ¿cómo viajas? ¿cómo vivís? a quién das a quién ayudás con ese dinero a con quién compartís esa abundancia al 100% que te lo mereces disfrutalo y ahora y ahora inspiran en 4 3 2 1 sostengan toda esa abundancia dentro de ustedes en el corazón y suelten el aire sintiendo que la envías a todo el universo abran los ojos a este nuevo mundo abundante infinito y tuyo gracias ahora escriban qué encontraron que se estaban diciendo en qué cosas no se sienten merecedores y por qué sienten que no son merecedores y cómo les fue en el momento en que lo dijeron por la segunda vez lo sintieron real lo pudieron sentirse en ese cuerpo espero que hagan las tres veces del día así pueden ver la diferencia de lo que fue en cada una y coméntenme así sé cómo te está yendo gracias